¿Qué pasó adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Si eres nuevo en el canal te cuento que odiamos que pierdas dinero y por eso hacemos reseñas comparando calidad, precio y opiniones de compradores para darte la opción más inteligente. Tendrás el link de Amazon de cada una de las cintas de correr en la descripción y en el primer comentario para que conozcas sus precios y los detalles mejor. Y comenzamos con la cinta de correr Xiaomi número 3, la Walking Pad C1. Esta marca con un amplio catálogo de productos nos ofrece el modelo con el precio más bajo de la lista de hoy que no llega a superar los 390 euros o dólares americanos. Tiene un diseño ultra delgado fabricado sobre un chasis de aleación de aluminio para darle fuerza y durabilidad. Pesa 22 kilos y al plegarse alcanza dimensiones de tan solo 85 x 52 x 14.55 centímetros de alto. Posee un motor de 746 vatios con velocidad máxima de 6 kilómetros por hora y por otro lado su plataforma multicapa con correa antideslizante incorpora una capa de amortiguación, otra de desplazamiento y una de reducción de fricción. Esta cinta soporta hasta 110 kilogramos de peso y no registra reseñas en la plataforma de Amazon en el momento en que grabamos este video, por lo que no dispone de una calificación en promedio. Hey, comentanos si has tenido alguna experiencia con esta marca. Y seguimos con la número 2, la cinta de correr Xiaomi Walking Pad A1. Empezamos a subir el precio notablemente hasta rondar los 500 euros o dólares americanos. Este modelo destaca por su novedoso diseño de plegado a la mitad exclusivo de la marca. Asimismo, incluye un motor de 746 vatios y una velocidad de entre 0.5 y 6 kilómetros por hora. El panel LED permite visualizar el tiempo, velocidad de marcha y distancia recorrida en kilómetros y pasos. Añade atributos de seguridad como el bloqueo infantil, protección de sobrecarga, espera automática de 10 minutos y protección del límite de velocidad para principiantes. Su modo manual le permite al usuario controlar la velocidad y el automático le cede la gestión de la velocidad a la cinta. Por otro lado, soporta una carga máxima de 90 kilogramos y entre más de 28 reseñas de compradores, ha llegado a acumular una calificación de 4 de 5 estrellas en promedio dentro de Amazon. Happy que no se te olvide, suscríbete, vamos. Y nuestra ganadora de hoy es la patrona cinta de correr Xiaomi Walking Pad R1. Su velocidad máxima de 10 kilómetros por hora y motor de 918 vatios le confiere en las mejores prestaciones y el mayor costo de la lista de hoy, ofreciéndose por un precio que ronda los 720 euros o dólares americanos. Incorpora un peso máximo de 110 kilogramos, tiene un sistema de seguridad que posee bloqueo para niños, modo de espera, límite de velocidad para novatos y protección ante sobrecargas. Además, su panel LED ofrece acceso a diferentes datos del entrenamiento, incorpora un modo de funcionamiento automático y otro manual. Una vez plegada, solo necesitas un área de altura de 15 centímetros de alto para guardar la cinta y entre más de 35 reseñas de compradores, este modelo ha llegado a acumular 4.3 de 5 estrellas en promedio, una buena calificación dentro de Amazon por la que lo hemos elegido como la mejor cinta de correr Xiaomi para la lista de hoy. Recuerda que solo si quieres echarle un vistazo más profundo y conocer sus precios, tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario. Y buen adicto a las compras, siempre gracias por ver el video completo, un saludo.